Hola, hola, bienvenidos de nuevo, otra vez estamos aquí, es lunes, otra vez, tuve el fin de semana para descansar, déjenme hago este mirror para que vean aquí el letrerito de YouTube, como siempre salga la gente de YouTube porque mucha gente no nos alcanza a ver en TikTok y estos videos son lives de TikTok de dos horas aproximadamente y se suben a YouTube para gente que no los puede ver, ya estamos al día, así que este live del día de hoy va a estar mañana disponible, así que si se lo pierden o se tienen que ir o nada más entran a saludar un ratito ya saben que mañana va a estar disponible, ¿cómo estás Nayen? Buenas tardes, feliz lunes, feliz lunes, ¿cómo están? ¿cómo están? Qué lindo verlos, el día de hoy vamos a hacer unas chip bags que son estas como adornos que están de moda para las fiestas de niños o para los eventos y es como a las papitas, bueno nosotros le decimos papitas en México, pero bueno las bolsitas de chips le vamos a hacer como una, ¿qué le diremos? como una bolsita encima para adornarlas, se le puede poner la foto de la persona, se le puede poner, se diseña no sé con algún personaje o el tema del que va a hacer la fiesta, hola Karina Sánchez, Mari Pérez, entonces hoy yo voy a utilizar photo paper glossy que es papel para hacer fotografías, es un poquito grueso pero es el único que tengo y tal vez lo haga con papel regular, para ver cómo se ve con papel regular, podemos hacer una prueba primero, ¿cómo están? Yarelita, Susi, ¿cómo estás? Saludos por ahí que estima aguacate, Susi siempre se conecta, espérenme, ¿por qué no me puse mi pulserita? porque siempre siento, como que siento que tengo las manos ahí todas pelonas y no me gusta, entonces por lo menos me pongo la pulsera, pero como es la derecha y luego con la izquierda como que no puedo pero bueno, ¿cómo están? ¿cómo están? Regresando del fin de semana, yo fui a la playa, estuvo bien porque no llovió, supuestamente iba a llover y no llovió así que me la pasé súper bien, disfruté muchísimo el fin de semana y como tuve que cancelar el sábado, de hecho esta clase estaba planeada para el sábado pero bueno, se canceló porque lo mismo, no me acordaba que tenía visitas, no aquí en casa, pero tenía visitas con una amiga y entonces pues no, no, o sea no podía como dejar de ir con ellos ¿cómo están Gloria, Mireles, Teresita, buenas tardes? entonces, hoy vamos a utilizar papel fotográfico y vamos a utilizar pistola de silicón y para hacer las rayitas de abajo, yo no tengo esas máquinas tan maravillosas que ustedes tienen, la gente que sí hace las bolsitas pero bueno, vamos a hacerle con el Scoring Stylus a ver si se puede ya saben que yo soy la persona que hace las pruebas y ya ustedes deciden si lo hacen o no lo hacen no sé quién de ustedes sí las vaya a hacer póngame unas French Fries por ahí sí hay un emoji de French Fries o de papitas, papas a la francesa ¿quién sí va a hacer unas cheap bags conmigo? solo las vamos a diseñar espero que nos dé tiempo a hacerla espero que nos dé tiempo a hacerla pero si no, por lo menos quédense a la parte del diseño que es como lo más importante y ya una vez que lo imprimen y lo pegan ya es como súper súper sencillo y uno solito lo puede hacer mi mundo creativo sí lo va a hacer entonces bueno, ahí ustedes pueden ir viendo hola Indiana, ¿cómo estás? pueden ir viendo más o menos, les digo, lo más importante es el diseño como siempre les digo que hagan como lo que ustedes quieran hacer si tienen algún evento, aprovechen un aniversario el cumpleaños de un hijo, de un sobrino bien Indiana, muy bien, ya estoy de regreso aunque me tomé el fin de semana fuera de ustedes lejos de aquí no he tocado nada aquí la máquina ay, agarré mi chapstick no he tocado la máquina y he estado de flojita Cris, la voz auténtica, ¿cómo estás? Daya sí la va a hacer entonces les digo, la primera parte de la clase espero que en la primera hora podamos hacer la parte digital el diseño, que es bien sencillo y de hecho lo vamos a diseñar desde Cricut porque hay gente que diseña desde Canva o desde otros tipos de aplicaciones pero como por lo general trabajamos con la Cricut hoy no vamos a cortar tal vez hagamos un ejemplo de en la Cricut que solo te permite cortar 8. bueno, o solo te permite imprimir 6.78 por 9.28 ya me lo sé de memoria pero tal vez lo hagamos de 8.5 por 11 a ver, espérenme, espérenme casi no paso por acá sí, yo sé Indiana, te iba a decir que no te he visto pero yo sé que están los niños pero bueno, tráete a tus niños, siéntalos y diles que les vamos a hacer unas cheap bags a ver si les gustan les digo, el diseño va a ser general estoy pensando entre The Greatest Showman o El Gran Showman porque es mi sobrina y es como su show favorito su película favorita estoy entre El Greatest Showman algo de Barbie que también me han pedido de Barbie o ¿qué otra cosa me habían pedido? ¿qué otra cosa me habían pedido? de Mickey, creo hola, llegué temprano Leijosa Identity ¿cómo estás? buenas tardes, buenas tardes de Anita Luna saludos desde Phoenix qué bonita muchas gracias entonces ahí ustedes pueden hacer el diseño que ustedes quieran yo estoy, les digo estoy pensando como del Gran Showman pero bueno, en realidad lo que quiero que vean es que es súper, súper sencillo yo lo diseño desde Cricot es muy sencillo nada más es tener la medida la vamos a imprimir a 8.5 por 11 y ya ustedes, les digo es bien sencillo que ustedes la armen y la peguen ¿pasa un rato en lo que entro a trabajar? sí, Marcia y es lo que les digo es la buena noticia que la gente que entre ahorita y se tenga que ir no se preocupen porque ya este video va a estar mañana así que si se tienen que ir no pasa nada mañana va a estar disponible Mariela ¿cómo están? bienvenidos, bienvenidos entonces, lo primero me voy a meter aquí en la Cricot déjenme, le doy la vuelta a esto sin poner ni picarme los ojos ni ponerme filtros la aplicación se llama Cricot para toda la gente nueva bienvenidos hola Mariela enhorabuena ¿tienen mucho conectados? no, me acabo de conectar hace un poquitito tengo una impresora 28.50 nueva para que los colores estén o pocos y los colores sean diferentes porque depende de qué settings ahorita tú lo vas a ver en mi mundo creativo no sé si yo tenga algún ejemplo físico para enseñarte pero va a depender mucho qué le digas tú a tu impresora o sea, nosotros le comunicamos los comandos a la impresora con los settings entonces si tú le pones ciertos settings lo va a ser más opaco que cuando le pones por ejemplo que sea para glossy o para mate todo va a depender de que tú le mandes a tu impresora a imprimir entonces eso ahorita lo vamos a ver los settings pero recuérdame para que no se me olvide hola Sexy Cuban gracias por los follows toda la gente nueva María López Coral Hernández Sexy Cuban ¿cómo estás? Ivonne Lastra gracias por el follow buenos días en California todavía es Díaz ¿verdad? bueno son las 12 del día entonces me recuerdan porfa de los settings pero sí todo va a depender de eso hermosa tus tintas dices que son regulares ¿verdad? de tu impresora hola Mesli Lupis ¿cómo están? entonces la aplicación rápido es Cricot Cricot Design Space casi siempre me meto a revisar si hay alguna actualización sobre todo que no me metí todo el fin de semana no haces en vivo los sábados es que me encanta como explicas esperando en el trabajo sabes Dianita que sí lo hago los sábados a la una de la tarde horario del este o sea en Florida ahorita son las 3 mira aquí pueden ver que son las 3 pero este sábado tuve visitas y lo tuve que cancelar ya lo había ya lo había hasta anunciado en Facebook de hecho por ahí no sé si me puedan ayudar con el grupo de Facebook ahí les hago anuncios hoy les escribí hace 15 minutos que sí iba a ser el live a las 3 porque iba a ser a las 10 de la noche y lo cambié para las 3 de la tarde entonces yo en Facebook siempre les estoy avisando Dianita pero si te tienes que ir no te preocupes todos los videos se van a YouTube si se van a mi TikTok para que me encuentren rápido si se van a mi TikTok hay un link ah y le subí un video por cierto para que lo vean le subí un video el día de hoy de mis orejitas de Disney que las hice para la semana pasada que fui es súper sencillo de hecho ni siquiera utilicé la Cricot pero bueno me pidieron enseñarles así que ayúdenme con este videito si les gusta que le den like y lo compartan pero bueno me regreso rápido para Diana si se meten en mi perfil y le dan al link aquí abajito que hay van a ver todos los links importantes que tengo como las clases privadas que doy el grupo de Facebook es ahí donde les doy muchos anuncios los cupones que tengo y todo eso pero bueno aquí en YouTube si tú te metes te van a salir mis en vivos que son los videos grabados desde TikTok o sea estos nada más son como una repetición para todos los que no alcancen a verlos ahí ustedes pueden ver les pongo la foto como para que ustedes vean y recuerden que fue lo que vimos en ese día los trato de hacer la foto como más representativa si son videos de dos horas o por ahí pero ustedes le pueden ir adelantando a lo más importante porque son los en vivos y pues nos quedamos platicando pero bueno ahí por lo menos les sirve para que se entretengan sí disfruté mucho sexy cuban espérenme porque tengo mucha gente aquí que me escribió y no les he contestado espérenme hola a todos gracias por el follow hoy vamos a hacer bolsitas de chips bolsitas de chips no sé cómo decirlo como en español son de sublimación no ah ok tus tintas entonces por eso te salen opacas mi mundo creativo porque todas las tintas de sublimación van a salir súper opacas tú paseando y nosotras haciendo conjuros ok ahí por ahí Karina me ayudó con el grupo de Facebook también lo pueden encontrar ahí en esos links si no lo encuentran ahí está el grupo de Facebook por si no encuentran el nombre por cierto tengo cupón de 10% del transfer tape de HTB RON solo tengo 10 solo me quedan 10 cupones así que en Facebook pónganme los que sí lo quieran gracias por el follow LALAS220201 YAYISLOVE CHAPARRA19 LESLIEFAJARDO ROSIME LATIN EXSD EVA MANSILLAS ay tengamos mucha gente nueva muchas gracias por los follow ya hice cake toppers sí he hecho cake toppers Adriana tengo varios videos ahí en YouTube creo que tengo unos 3 videos de cake toppers y de hecho subí un video a TikTok de cómo armarlo no cómo diseñarlo pero de cómo armarlo puedo cambiar las tintas no lo recomiendo es mejor que tengas una impresora para sublimar y una para oficina o para ecosolvente porque como que entre comillas la contaminas una tinta con otra entonces espérenme espérenme la aplicación se llama Cricot Design Space es gratuita no tiene ningún precio sí tiene una membresía de 10 dólares para la gente que la quiera pagar yo no la pago y por lo general yo les enseño cómo usen la aplicación de manera que no tengan que gastar sí ahí está fácil Adriana y todos los videos tienen su propio nombre mira ahí tú por ahí vas a ver los que dicen cake topper ahí los vas a ver hay como unos 3 yo creo como unos 2 o 3 ahí tú los puedes ver con los títulos pero bueno déjenme rápido en la aplicación nos vamos a meter que es esta y les vamos a poner el nombre espérenme déjenme pongo algo nuevo porque este lo hice ayer ok le vamos a poner aquí rápido la aplicación porque entra mucha gente que no nos conoce y me preguntan qué estamos haciendo la aplicación se llama Cricot Design Space es verdecita con blanco es más se los vamos a colorear de verde con blanco es verde y tiene como un offset blanco así que se las vamos a hacer decorar bonita para los que entren sepan qué estamos haciendo es así esa es la aplicación ok y el proyecto que vamos a hacer ahorita los leo hola Ivaneza cómo estás es por el follow todos los que van llegando Kims y Fuentes cómo estás Julie Flores gracias si le hice una playera a la visita que vino que es la tía de mi amiga y con las que me fui a la playa y entonces por eso tenía algo de Rammstein le hice una playera rapidísimo y vamos a poner que el proyecto van a ser unas chip bags entiendo que se entienda que es como una entiendo espero que se entienda que es como unas bolsitas para papas o cómo le dirían ustedes en español yo porque siempre quiero traducir todo cómo le pondrían las chip bags en español espérense luego cuando le escribo así se me borra proyecto chip bags entonces lo primero que tenemos que hacer es un rectángulo ok todo va a depender de lo que ustedes quieran hacer espérenme este lo vamos a agrupar ok ahí lo vamos a poner para la gente que vaya entrando hola a todos los que ah bolsa de papitas sí verdad bolsa de papitas sabritas o sea lo que vamos a hacer es como adornar la bolsa de las papitas o sea de hecho yo no tengo papitas pero compré unas botanas para que lo hagamos espérense espérense que compré si tenía yo algo que compré para tener con ustedes espérense espérense yo según tengo unas bolsas ya las perdí según yo estaba preparada para tener papita ¿qué creen que las perdí como siempre? todo pierde todo pierdo pero bueno vamos a usar estas que son como unos suplementos de vitamina C de Trader Joe's imagínense ir a una fiesta y que te den esto de regalo pero bueno es lo único que tengo y es lo que vamos a utilizar para forrarlo buenas tardes sí vamos comenzando vamos comenzando aquí son las 3 3 19 3 19 es de lunes a jueves a las 3 de la tarde sí lo que pasa es que hoy iba a ser en la noche pero acuérdense que estoy entre que todavía no yo misma no me entiendo con los horarios estoy dejándolo de lunes a jueves a las 3 de la tarde para que me rinda a mí la tarde el material que vamos a utilizar bien dicho vamos a poner material solo se necesita les voy a poner photo paper o papel fotográfico y pistola de ay se lo escribí mal pistola de silicón y así si nos van entrando ojalá lo lean pistola de silicón porque de todas maneras me dicen que no les respondo pistola de silicón y creo que por ahora solo es eso aquí está mira la aplicación que voy a usar para todos los que me están preguntando y los que van llegando ustedes ayúdenme a contestarles ahí ustedes ya vieron que estamos haciendo entonces que es lo más importante hacer el diseño yo lo hago en un rectángulo lo máximo que nos deja imprimir la Cricot es de 6.75 por 9.25 pero aquí le vamos a meter un rectángulo o sea lo importante es que le pongamos un rectángulo entonces vamos a meter un rectángulo y ese rectángulo a su vez lo vamos a hacer más grande se puede usar double tape sí se puede usar double tape pueden usar resistol o pegamento regular pueden ponerle no sé de cualquier tipo de pegamentos que ustedes tengan a mí me gusta la pistola de silicón porque pega muy fuerte y pega muy rápido y no tengo como que estarlo como apretando entonces vamos a meter sí vamos a meter un cuadrado perdón Marili vamos a meter un cuadrado pero lo vamos a convertir en un rectángulo cómo lo convertimos en edición con la el candado abierto le vamos a poner 8.5 que creo que esa es la medida que tenemos sí 8.5 por 11 este va a ser nuestro diseño este es nuestro va a ser nuestra bolsita de de chips entonces espérenme le vamos a dar la vuelta bueno le vamos a dar la vuelta completamente ya tenemos ahí nuestro rectángulo ¿verdad? este va a ser nuestro diseño este va a ser nuestra bolsita de de papitas de 8.5 por ¿por qué no me está agarrando esto? hoy anda hoy anda loquita la Cricot ¿cuál es el ícono de edición de tamaño? es este mira te tienes que darle a editar lo que pasa es que no quiere agarrar mi Cricot anda loquita déjenme le pongo aquí chip bag y me salgo porque cuando esto empieza a no querer trabajar yo la cierro y la vuelvo a abrir ok ahorita me regreso ahorita me regreso para todos los que van empezando me voy a volver a regresar hola Saovnis ¿cómo estás? ahorita les digo ¿lo vas a subir a YouTube? sí sí Eva mañana mismo está en YouTube este video así que todos los que se tengan que ir y nada más pasen a saludar muchas gracias por venir y no hay problema porque mañana pueden ver el video entonces déjenme me revuelvo a meter pero espero que te vaya bien en tu cita Eva hola ¿cómo estás Andrea? a ver espérenme entonces ya tenemos nuestra bolsita la edición es esta hay un botón que es como un cuadrado con un lápiz que dice editar acciones es cuando nosotros lo vamos como a juntar o agrupar o rebanar pero en este caso solo vamos a editar ya sea el color pues vamos a ponerlo ahorita no sé blanco y o bueno no vamos a ponerlo de otro color porque si no tal vez no lo alcancen a ver lo voy a poner amarillito y conforme vayamos avanzando le voy a ir a cambiando todo el diseño todo el color todos los que van llegando bienvenidos bienvenidos si no los respondo o algo vuélvanme a escribir si se me pasa la tarde y no les escribí perdón no les contesté escríbanme en privado por Instagram o me pueden escribir en los TikToks en los videos entonces ya tenemos nuestro cuadrado de 8.5 por 11 o bueno no es un cuadrado es un rectángulo digo yo con problemas de las formas geométricas de geometría entonces lo que vamos a hacer es que la mitad de nuestro o más no es si creo que es la mitad la mitad de nuestro rectángulo va a ser como el frente y los dos lados van a ser lo de atrás que cubren donde ya saben que le ponen la información nutrimental o le ponen gracias por venir a la fiesta o todo eso entonces nosotros vamos a trabajar en esto los que vayan a trabajar en Cricot o sea que lo vayan a imprimir y lo quieran cortar a la medida de la Cricot lo que voy a hacer es duplicarlo y lo van a hacer bueno no es cierto lo voy a duplicar cuando lo termine déjenme ahorita les pongo que el rectángulo es de 8.5 por 11.5 por 11 perdón por 11 que es el tamaño de una hoja normal ay Dios mío ando muy distraída el día de hoy ok así es eso es lo primero ya tienen todos eso hola monca fuerte mati como están bienvenidos menis velazquez todos los nuevos gracias por los likes y gracias por los follows estela lópez big little silly va llegando tengo una una croxita joy ok estela el problema que con la joy bueno de hecho hoy no vamos a usar tanto la Cricot hoy de hecho no creo que utilicemos la Cricot hoy solo vamos a diseñar en Cricot Design Space hoy solo vamos a diseñar hola Estefanía saludos desde Santa Ana saludos hasta California ¿cómo están los calores? los vientos de Santa Ana Cervantes Virginia gracias por las rosas Meli Marta Marta 79 muchísimas gracias Cricot Joy sí entonces hoy hasta eso que no importa la Cricot Joy que esté chiquita porque no la vas a utilizar hoy vamos a imprimir en una impresora ah ok otra de las cosas importantes es que si necesitan impresora ok los que estamos impresora no importa que sea la tinta que sea si sea tinta regular tinta ecosolvente si fuera tinta de sublimación les va a salir un poquito opaco pero bueno de todas maneras sí funciona sí me imagino que está fuerte el calor muchas gracias por las rosas Marta 79 qué linda entonces ahora sí conforme a este rectángulo es que entonces nosotros vamos a empezar a diseñar me voy a hacer un poquitito más me voy a acercar un poquito voy a hacer esto un poquito más chiquito ay por qué no me deja hacerlo más chiquito esto ojalá que se siga alcanzando a ver para la gente que va llegando lo alcancen a ver entonces ahora sí vamos a hacer nuestro diseño les decía que no estaba como tan decidida de qué lo quería hacer el rectángulo saqué un cuadrado desde las shapes sacan un cuadrado o un rectángulo y le van a hacer el tamaño a mí me gusta más sacar un cuadrado y con el candado abierto le mido el 8.5 por 11 si ya tienen su rectángulo pónganme un emoji de los de los rectángulos soy nueva y me encanta cómo explicas gracias qué linda qué bueno que te gusta si no terminan de ver el live porque si dura dos horas lo pueden ver mañana vientos no hay calor está en las ochentas yo igual vivo en California ay ok entonces no hay vientos de Santana qué programa es aquí está Cricot Design Space de los shapes para qué sirve ese programa para en general el programa está diseñado para que puedas mandar a cortar en tu plotter es una cortadora digital pero hoy vamos hoy realmente no la vamos a utilizar tanto pero sí vamos a utilizar el programa hay mucha gente que lo hace desde Canva no es necesario Eli que lo hagan en la aplicación de Cricot a mí por lo que me gusta es que se me hace como más sencillo meterle las imágenes y ver los tamaños que en Canva o en otros programas que son un poquito más de diseño y edición y son como como más avanzados o más difíciles de explicar ahí me salen las esquinas curvas no te preocupes si que van mejor si hazlo hazlo un cuadrado hágalo de Mickey Mouse gracias por tu paciencia y dedicación gracias a ustedes sí claro lo pueden hacer en Canva y de hecho yo a pesar de que lo voy a diseñar aquí lo voy a cortar lo voy a imprimir desde fotografías o sea ya una vez que yo tenga mi diseño lo vamos a mandar a imprimir por ejemplo como este que me encargaron unas camisetas y como si las querían grandes yo desde como la fotografía así tal cual como foto la mandé imprimir desde aquí y la mandé a tamaño de 8.5x11 eso haremos el día de hoy nada más estoy utilizando la aplicación pero no es necesario ok Karen ya lo vio Canva es otro tipo de aplicación Moncafuer ¿puedo imprimir las chip bags con tinte con solvente? sí de hecho yo las voy a imprimir en tinte con solvente Karina ok entonces de Moana ay sí es cierto si me habían dicho de Moana soy nueva que viene en señas gracias gracias muchas gracias a todos los nuevos entonces ya que tenemos como la base ahora sí nos vamos a ir a diseñar ahora sí ustedes se van a ir a Google y van a ponerle el muñequito que ustedes quieran Mickey Mouse Moana la princesa Fiona este el gato Rizón la persona o el muñequito que ustedes quieran Bad Bunny lo que ustedes quieran puedes hacerlo de Coco Melón me veré cumplir a esta semana sí les estaba diciendo que lo quería hacer de Greatest Showman déjenme ver si hay uno bonito de Greatest Showman porque mi sobrina ama ese show esa película y no me pero cuando vayan a imprimir búsquenlo en PNG no en SVG y siempre me está pidiendo algo y nunca le hago entonces déjenme ver por ejemplo si encuentro algo bonito no sé si les gusta esta película miren por ejemplo como este este está súper bonito que sería como un tema de circo por ejemplo hola mariposita ¿cómo estás? ¿cómo estás? hablemos de Conta follow the photos gracias hablemos de Conta Leslie Barrientos puedes poner de nuevo la pantalla y tomar screen de esta hermosa ¿qué diferencia tiene Greatest Showman la diferencia entre SVG y PNG es que PNG está hecha como para impresión y SVG es cuando uno quiere dividir las capas como cuando hacemos capas la que voy a hacer me voy a ver el tema de Cocomelón para su cumpleaños si Cocomelón me lo piden de mucho de hecho Cocomelón por ahí tengo alguna imagen de Cocomelón por ahí tengo una imagen de Cocomelón más bien creo que tengo la Cocomelona la que hicimos una vez pero bueno no importa lo que ustedes quieran no importa ay Dios mi pasaporte no importa lo que ustedes quieran nada más es el muñequito que ustedes quieran Bad Bunny el que ustedes quieran Pokémon el que ustedes les guste o necesiten para sus fiestas mi tablet es una iPad Pro de 13 pulgadas entonces este por ejemplo a mí me gusta porque pues está bonito y ya es es como de circo y ya es como de dibujitos entonces este me gusta ¿qué es lo que hago? si están en computadora le van a dar clic derecho clic derecho y le dan a agregar a fotos o sea guárdenla como una imagen de fotos si la vamos a hacer este por ejemplo yo que la quiero hacer desde mi iPad me quedo pegada en la muñequita y le digo agregar a fotos o add to photos así igual ustedes lo harían con la imagen que les guste la que ustedes quieran miren aquí hay más ahora la imagen va a estar blanca miren esta también es muy bonita no dice chipbacks porque dejó para último tiempo lo diseñé pero no la hice hola Ellen ¿cómo estás? es por los folos toda la gente nueva sandri meli fashion mansión estamos haciendo una imagen del greatest showman porque me la pidió mi sobrina que no sé si se conecte según me dijeron que le iban a conectar pero bueno ese está bonito y está sencillo y el chiste es de que lo vean cómo se hace no importa el muñequito ustedes pongan el que ustedes quieran entonces ahora sí ya que lo tienen el dibujito que ustedes quieran ya que lo bajan o sea primero el primer paso es bajarlo de internet en formato PNG cualquier imagen que ustedes quieran pero en formato PNG ahí está por ahí me están ayudando con el grupo de Facebook o con el canal de YouTube es igual Sonia Caminante si no lo alcanzan a ver hoy acuérdense que lo pueden terminar de ver mañana entonces ahora sí nos vamos a regresar a nuestro diseño que es el importante y lo vamos a dividir yo aquí tengo ya mis medidas que lo voy a hacer vamos a hacer a su vez otros dos rectángulos o más bien metemos otros dos cuadrados en shapes metemos otros dos cuadrados uno va a ser aquí y otro va a ser aquí y van a ser nuestros dos laterales donde le vamos a poner la información y en medio le vamos a poner el muñequito entonces es importante que ustedes lo vayan como dividiendo este lo vamos a hacer de 2.60 abrimos el candadito y le ponemos 2.60 por 8.5 o sea nos va a quedar encima y lo mismo bueno de hecho es más fácil de hecho duplicar ese mismo este lo podemos borrar y ya tienen ustedes ahí sus dos laterales en estos dos laterales que son dos pulgadas y media es decir déjenme les enseño en estas dos pulgadas y media es donde ustedes van a poner la información de gracias bienvenidos cumpleaños de no sé quién información nutrimental hay gente que lo hace un poquito más grande de tres pulgadas pero bueno recuerden que van a ser cinco pulgadas al final de cuentas y van a ser como lo que van a armar nuestro nuestro nuestras bolsita de papas lo puedes hacer desde el celular si se puede hacer desde el celular hermosa esta es la aplicación bajen esta aplicación y desde ahí mismo se puede hacer entonces estas dos partes estos dos rectángulos van a ser nuestros laterales estos los vamos a diseñar aparte y ya que lo tengamos todo junto entonces ya podemos imprimirlo nada más es como para referencia que ustedes vean como es que va a quedar 2.6 si 2.6 y este queda de 5.75 vamos a hacer otro cuadrado que este mide 5.75 ahorita les pongo las los ay no 8.5 esperenme ahorita les pongo las medidas exactas este vamos a pintarlo ahorita de moradito y ahorita lo diseñamos o sea nuestro rectángulo va a quedar así quieren que les ponga las medidas van a ser el rectángulo completo mide 8.5 por 11 pero una vez dividido déjenme les quito tantito el zoom una vez dividido este va a medir 5.75 aquí le vamos a poner 5.75 por 8.5 este y estos dos miden 2.5 o bueno porque mide 2.6 ah no es cierto 2.6 2.6 cocinando y diseñando muy bien Karen que estas cocinando ok les pongo los para que por si entran estos miden 2.6 por 8.5 ok estos van a ser nuestros laterales estos dos estos los vamos a hacer rositas de todas maneras ahorita vamos a cambiar todo el diseño nada más esto es como lo principal en lo que uno empieza a trabajar sus medidas y este lo vamos a duplicar ya tenemos los tamaños verdad alguien por ahí con dudas pasta que rico yo también al ratito tengo que hacer de cocinar no tengo todavía nada planeado aquí ya están miren estamos en la aplicación Cricot Design Space el proyecto es unas chip packs el material que necesitan es un photopaper pistola de silicón e impresora esta va a ser nuestra muestra de 8.5 por 11 este es como lo del total de lo que vamos a hacer impres cuando lo estuviéramos imprimiendo en una hoja regular en una hoja de papel de regular y estas son ya divididas entonces nuestros muñequitos van a tener que estar entre aquí y en estos dos es donde uno le pone gracias el código de barrio saludos o lo que ustedes quieran vamos bien verdad ya le tomaron screenshot super bien van a hacer unas chip packs Andrea es como para adornar unas bolsas de papitas yo apenas vine a live todos los que van llegando estamos haciendo unas es que no tengo unas papitas pero bueno ya saben como les ponen esos adornos a las papitas que les imprimen la foto de la fiesta o del muñequito de lo que van a hacer entonces estoy poniendo las medidas no se preocupen todos los que van llegando vamos comenzando estamos como que en la base en lo más importante que son las medidas y a partir de aquí entonces ustedes ya le pueden poner el muñequito que ustedes quieran el color que ustedes quieran el diseño que ustedes quieran inclusive en el papel que ustedes quieran yo lo voy a hacer en papel fotografía que mide 8.5x11 lo voy a diseñar desde Cricot pero lo voy a imprimir desde otro lado desde una fotografía nada más quiero que si van llegando se pongan aquí al corriente con nosotros esta es la aplicación es por desde Cricot Design Space estamos haciendo unas chip bags y nada más hacen un rectángulo de 8.5x11 y ya después a su vez van a meter otros tres rectángulos que estos son los que van a caber aquí en los laterales y en el centro ya están más o menos en lo mismo que yo para que me pongan otro cuadradito un rectángulo para que yo sepa que ya van igual que yo que bueno que llegaste MH Crafts for You gracias por el follow Emu Emushcas super buenos y útiles tus lives gracias Glam Creations muchas gracias por el follow Lolita primera vez en tu live bienvenidos a todos los nuevos mi nombre es Sonia yo estoy todos los días por lo general de lunes a jueves a las 3 de la tarde horario Florida ahorita son 3.39 eh how do you do the 8.5 ok um actually this one is not as important this one I just wanted to show that it's gonna be like a regular piece of paper like a regular piece of sheet but you have to go here in shapes and then you put a square and then with editing eh you have to open this and then you go 8.5 by 11 so you transform a rectangle a square to a rectangle gracias por el por el follow sham cansa yotza velarrieta ok ya veo varios rectangulitos o cuadraditos de la gente que ya están listos todos los nuevos bienvenidos neisar todos los que van llegando muchas gracias por conectarse vamos comenzando apenitas vamos comenzando yo soy medio mirando estoy trabajando gracias muchas gracias a todos los que van llegando entonces este no es tan importante es solo para que sepan que es una hoja regular aquí le vamos a poner que es una hoja tamaño carta bueno nosotros en México o en español lo llamamos tamaño carta no sé acá como pero si nosotros le ponemos tamaño carta o sea este va a ser nuestra hoja tamaño carta pero a su vez realmente nosotros lo que necesitamos es estas tres que es donde le vamos a meter el diseño y en algún momento entonces ahora si ya las vamos a juntar todas entonces ahora si el muñequito que yo escogí que los van a buscar ustedes los que llegaron un poquito después desde google yo busco lo que yo lo que yo quiero hacer mi diseño ya sea de la sirenita la bella durmiente coco melón mickey mouse este me dijeron varios por ahí le van a poner png png es una imagen bastante clara bonita y limpia con un fondo blanco y esta imagen es la que vamos a utilizar entonces yo bajé esta del greatest showman pero le vamos a poner ahora un fondo de colores por ejemplo yo aquí le pongo rainbow rainbow backdrop o background y lo mismo y lo mismo png porque este va a ser el fondo de mi por ejemplo cualquiera este por ejemplo está muy bonito ven esta imagen está muy bonito entonces escojan un fondo que a ustedes les gusta si están hablando de no sé de el coco melón pues le ponen algo que tenga que ver con la caricatura o si están haciendo algo de la sirenita pues le ponen el mar o si están haciendo de las princesas le ponen un castillo pero bueno siempre pónganle que el background con png yo le puse rainbow porque quiero que sea como colorido y que sea como de del circo muy colorido entonces como les dije clic derecho los que están en computadora y los que están en celular o ipad como yo o en tableta lo agregan a sus fotos se quedan pegados y lo agregan a las fotos o clic derecho los que están en computadora gracias por los suelos toda la gente nueva ven pro panama claudia castillos perdón si no leo bien o no pronuncio bien sus nombres alexandra emily boni vengo llegando gracias por compartir tus conocimientos gracias a ustedes arly por conectarse y gracias a todos los suelos nuevos fio t y y yary rodríguez lo compartió muchas gracias por compartirlo entonces la imagen del personaje debe ser con fondo blanco sí por lo general sí meli para que te quede bonito pero si la imagen de tu de tu muñequito ya tiene el castillo y ya está muy bonito no le hagas nada ahorita les voy a decir qué tiene que hacer isabel muchas gracias qué linda qué linda qué generosa muchas muchas gracias ahorita te sigo terminando el live ahorita te sigo muchas gracias qué linda entonces el background ustedes lo buscan el que ustedes quieran yo quise poner este que se llama rainbow rainbow background en png es de pinterest la mayoría de las imágenes de pinterest son gratuitas y no hay ningún problema miren aquí dice for free así que no me estoy metiendo en ningún problema legal ni nadie que me diga como que le estoy robando porque luego me ponen alguien por ahí me escribió que plagio y no sé qué entonces no no estamos haciendo nada malo nada más estamos este utilizando un fondo que ahí dice que está gratis disculpa mi internet se frisa ya no puedes saber si en centímetros ok palambi tú estás en alguna ciudad que no usas las pulgadas verdad para enseñarte cómo yo lo estoy haciendo en pulgadas pero si lo quieren en centímetros ahorita les digo cómo lo hagan me encanta tu explicación gracias Eli qué bueno que están aquí conectados muchas gracias por conectarse entonces vamos a continuar el fondo que ustedes quieran les digo si es de Mickey Mouse pues le ponen ahí el castillo el que ustedes quieran ya que lo escogieron entonces ahora sí vamos a empezar a trabajar esto es como lo más importante ok para la gente que está en otras ciudades que no usan pulgadas yo estoy en mi tableta y desde aquí tengo los las herramientas o los settings los que están en computadora se van a ir acá a la izquierda ahorita no me voy a salir pero se van a ir a su página principal donde hay tres rayitas y le sale como configuración o las herramientas lo importante es que se metan en las herramientas y ya que están ahí ustedes por ejemplo yo porque lo tengo todo en inglés pero bueno aquí en unidades dice imperial eso quiere decir que está en pulgadas si yo le pongo aquí y le pongo sistema métrico son los centímetros que utilizamos en casi todo el mundo excepto en Estados Unidos pero bueno yo ya me acostumbré a las pulgadas y sobre todo acá con la Cricot porque yo me rehusaba yo crecí en México y yo soy muy nacionalista y me encantaban los centímetros pero bueno ahora los hago con pulgadas entonces déjenme veo rápido los tamaños para centímetros ¿cuánta gente hay que está usando centímetros? para saber si se los pongo pero bueno en este caso sí Clau lo tendrías que cambiar primero a tus unidades a centímetros a sistema métrico y vamos a ver aquí los tamaños déjenme reviso rápido ahí está 21.59 por 27.94 no son tan precisos porque pues estamos hablando de centímetros y en pulgadas pues es 8.5 por 11 pero bueno son estos ahorita se los doy ok hay muchos que están en centímetros que bueno ya no me siento sola amiga ¿cuál tableta usas? es una iPad Pro de 13 pulgadas entonces rápido para los que sí están estas son pulgadas de hecho qué bueno que me dicen para rápido ponerle aquí que son pulgadas y le vamos a poner en centímetros a la gente que necesita los centímetros para ya seguir con el diseño que es como la parte divertida o padre todo esto son pulgadas ahora en centímetros serían aquí dice 21.59 por 27.94 entonces vamos a apuntar esto 21.59 porque era 24 27.94 27.94 esto sí es en centímetros ok este es en centímetros ahí se alcanza a ver ¿verdad? hola a todos los que van llegando Shaki fans todos los folos nuevos Jessica Pérez user 98 llegué tarde no, no, no Chari ponte rápido al corriente estoy poniendo los tamaños estas son pulgadas y estos son centímetros y déjenme ahora les pongo aquí los centímetros de este es 6.6 por 21.59 ahí ustedes más o menos calcúlenle porque yo les estoy dando completamente nada más la la conversión que me está dando directa la la Cricot ay esperense ya se me fue esto si no sáquenle rápido un screenshot mide 6.6 21.59 6.6 por 21.59 si me repito mucho y ustedes ven que repito y repito es que entra y sale la gente entonces porfa sean pacientes no se me vayan a desesperar estas son pulgadas ok entonces estas son las pulgadas déjenme lo separo tantito este lo vamos a duplicar no tienen ustedes que ponerle todos estos tamaños a menos que ustedes los quieran para referencia más adelante se los estoy poniendo yo para que le saquen screenshot y en más adelante después recuerden los tamaños 14.6 por ay dios espérenme 21.59 si es cierto 21.59 no los estoy leyendo espérenme un segundito estoy volteando aquí al ok estas estén pulgadas también ya está si se entiende ¿verdad? ahí voy ahorita los leo ahorita los leo es que esto no me quiere ok vamos a duplicar este y este lo vamos a posar acá ok todos vamos igual si se entiende vamos en lo mismo ese programa hay para PC si Rodrigo se llama Design Space aquí se los puse Design Space déjenme este se lo hago más grande ay déjenme me voy a regresar ya al sistema imperial porque si no me voy a hacer bolas este vamos a hacerlo de unas 3 pulgadas para que se alcance a ver esta aplicación si sirve en PC yo tanto que quería esta clase y apenas me desocupé no te preocupes Angélica ahorita se ponen ustedes rápido al corriente llegué tarde y no tiene carta mi tablet todos los que van llegando nada más saquen el screenshot a esto ahorita se ponen al corriente y vamos a empezar a diseñar los tamaños pequeños van a ser estos lados este por ejemplo va a ir aquí y este va a ir acá y son los lados lateral o sea bueno son los laterales de nuestra bolsa de papitas una pregunta ¿cómo divide el rectángulo en 3? no lo dividí los volví a hacer Dayarlene o sea primero metí uno de 8.5 por 11 o en este caso de 21.59 por 27.94 o este ya después volví a meter los shapes y con un cuadrado los volví a cambiar los tamaños ya saben con el con el candadito abierto buenas tardes ¿cómo están? si estamos más o menos ¿cómo puedo descargar? no puedo descargarla desde las aplicaciones ¿estás en computadora o estás en en tableta? muchas gracias primera vez que te veo su clase nunca me notificó si se ponen en mi nombre aquí en TikTok creo que sí le ponen una campanita aquí al lado del mundo les debe salir una campanita pero pónganle que sí les avise en su calendario o sea ustedes le tienen que dar permiso a la aplicación de que sí les avise estoy en laptop ok en laptop métete a la página de Cricot así www.cricot y por ahí debe de haber en algún momento hasta abajo que te diga cómo bajarla pero es gratuita no cuesta porque luego les dicen que cuesta y no no cuesta de repente no notifica y hay gente que sí entonces ahí está de qué estamos hablando para todos los que van llegando ahora sí voy a empezar a diseñar lo primero que hicimos fue bajar la imagen del muñequito que ustedes quieran yo lo voy a hacer de de greatest showman ustedes por ahí me pidieron de encanto de coco melón de la sirenita de mickey todos los días tengo clases de lunes a sábado og dragon dancer todos los días de a las 3 de la tarde y los sábados a la 1 de la tarde yo estoy en horario de florida entonces ya que tienen ahora sí lo más importante sus diseños entonces le vamos a meter ya vamos a empezar al diseño que es como lo más importante van a subir la imagen una vez que la bajaron la van a subir los videos los subo a youtube ahí están todos los videos mañana voy a subir este video y vamos a subir por ejemplo el fondo primero queremos el fondo de la de la carta del del diseño entonces en subir los que están en computadora en laptop del lado izquierdo van a tener una flechita que dice subir o upload ahí yo voy a subir mi imagen que en este caso ahorita la primera que quiero es el fondo quiero un fondo de nada más de puros colores así como de de coloridos yo le puse nada más rainbow background y así me salió con qué nombre salen en youtube todos soy sonia caminante aquí todos todos soy sonia caminante si me ayudan a suscribirse y en instagram a seguirme me ayudan muchísimo pero si yo estoy todos los días aquí gracias por la ice loli carina grados muchas gracias entonces ahora sí me voy a regresar rápido la imagen que bajaron que en este caso yo bajé esta imagen nada más le puse en google rainbow background png una vez que la bajé o sea ya la tengo en mis fotos luego la voy a subir en cricot como la subo le dan a la flechita la seleccionan de su biblioteca y la suben o sea ya la bajamos ahora la subimos a esta imagen no le voy a limpiar nada porque no le voy a limpiar nada porque va a ser mi fondo y así lo necesito tal cual ahorita si fuera un corte quedaría así si fueran capas quedaría negro pero como se va a hacer del lado derecho de print and cut no lo vamos a guardar del lado izquierdo lo vamos a guardar del lado derecho de print and cut primera vez que te veo en el live explicas al detalle gracias que bueno que se quedaron aquí en el live entonces del lado derecho no del lado de las capas del lado derecho impresión le vamos a poner aquí rainbow y me lo va a subir directamente a la aplicación ahorita está un poquito lento pero bueno entonces ahora si este fondo sería del tamaño de este 8.5 por 11 entonces déjenme me duplico esta para no tener que quitarla borrarla y ahora si ustedes van a trabajar encima de esta esta la vamos a mandar en edición en acomodar enviar al front al frente y ahora si ya sea con el candado abierto o con este las flechitas o con los tamaños ustedes la van a acomodar al tamaño que son o con los tamaños ya saben es 8.5 por 11 ¿no? por 11 ahí está les tiene que quedar exactita o sea perfecta de 8.5 por 11 ahí está el nombre de la aplicación NAL se los puse con verde y blanco gracias a todos los que van llegando mi gusto es Cosmetics Olivia Annette Torres gracias por el follow esa es la aplicación por ahí Ellen me ayuda mucho a contestar entonces este es el que va a medir 8.5 por 11 nuestro fondo el que ustedes hayan escogido yo lo quise así pero podrían ponerle el mar un castillo unas montañas lo que ustedes quieran entonces este va a ser mi diseño ¿verdad? aquí va a estar de hecho este en realidad no se necesita nada más lo saqué como para que vieran que es el de 8.5 por 11 pero es este el que vamos a trabajar a ver si lo borro porque si no luego se me olvidan este empezar a borrar cosas entonces ahora sí tenemos nuestro nuestro diseño estos dos laterales que ven aquí van a ser esos dos laterales que van a trabajar que van a ser donde le ponemos lo de las gracias por bienvenidos o lo que ustedes le ponen a las a las papitas la información nutrimental y todo entonces ahora sí el siguiente paso ya tienen su fondo qué padre tu clase es la primera vez que te miro súper útil para mi negocio qué bueno que les gusta y que les sirve si me siguen en youtube ahí tengo todos los en vivos todos todos los en vivos que hemos hecho desde hace ya tres meses están ahí para que los vean entonces ya subimos el fondo ahora vamos a subir la imagen que en este caso serían las princesas o los muñequitos que ustedes quieren subir hola maris 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 todos los que van llegando bienvenidos bienvenidos a todos los nuevos le vamos a dar a subir nuevamente y ahora sí vamos a subir el muñequito en este caso va a ser este ahora ojo aquí sí le necesito quitar el fondo porque es blanco si yo no le limpiara este fondo blanco a mi a mi impresión me saldría blanco y no podría no se vería bonito entonces ¿qué es lo que hay que hacer? ahora sí con mucho cuidado con el la varita mágica que todos tenemos este se me corta se me está cortando esa imagen la subiste en copiar y pegar la bajé de internet Daya la bajé en google esta la bajé de aquí ay no sé cómo le puse creo que le puse greatest showman sí greatest showman png acuérdense que si se cortó lo que pasa es que me entró llamada ya regresó díganme que ya regresó en android también se puede sí creo que sí se puede hay alguien que me pueda confirmar lo de print and cut se les trabó porque me me llamó alguien por teléfono y se me traba esta es la imagen que yo bajé pero les digo es una nada más como una referencia pero ustedes pueden ponerle el muñequito que gusten entonces ahora sí la busqué como png entonces la vamos a subir nuevamente como subimos el fondo y le vamos a poner los muñequitos pero les digo ay no es cierto no es cierto no es cierto y va a ser esta ¿verdad? está más bonita esta del circo ¿no? esta ¿les gusta más esa? en android es muy limitado lo que puedes hacer si es que a veces en android no te permiten lo que les decía hay que quitarle el fondo porque si yo no le quitara el fondo quedaría así me quedaría blanco ay espérense me quedaría el cuadrado blanco ¿qué es lo que hay que hacer? con la varita mágica de seleccionar o de creo que dice remove o remover o eliminar en español le van a subir la tolerancia al color los que están en la computadora acá del lado izquierdo le sale una como flor morada y más abajo le ponen tolerancia al color ahí le van a poner 50 o 60 no sé algo más alto y le vamos a quitar el fondo o sea con la varita mágica yo nada más le doy clic y me quito el fondo pero miren todavía le tengo que quitar este de aquí en cuanto se convierta su fondo en cuadraditos grises con blancos que ya está bien gracias por el regalito Mart 79 72 Isabella Fashion la Cricot búscala desde Google en tu buscador ponle Google ponle Cricot Ecuador no estoy muy familiarizada con Ecuador pero si le pones Cricot ahí te debe de salir no sé si en Amazon tal vez o alguna tienda de manualidades de allá entonces le voy a ir quitando todo por ejemplo déjenme me regreso que lo hice sin decírselos esta muñequita tiene un aro está como en un aro girando entonces esto debe de ser también fondo blanco miren se lo voy yo quitando o sea que me quede todo el fondo sin color excepto los puros muñequitos ahí ya nos queda el Greatest Showman este se me hace que también le tenemos que quitar la A la O o sea todo lo de adentro de las vocales la S la H la W ay Dios se me borró todo la G a ver parece que ya quedó déjenme ver si ahí más o menos se entiende miren la E tal vez no me lo permita porque luego cuando es tan flaquita no me deja pero vamos a darle ok si nos dejó entonces vamos a hacerle esta E también la R de aquí porque si no nos va a salir blanco si nosotros no lo limpiamos ahí está ya Greatest Showman la O de acá abajo listo entonces ustedes límpienle a ustedes a sus fondos lo que le tengan que limpiar gracias en medio de los muñecos y a ver déjenme ver también en qué medio de qué muñecos esto ya se lo limpie entre los muñecos los pies a ver vamos a revisar ya miren parece que ya si ya quedó entonces así nos tiene que quedar o sea los puros muñequitos vale gracias por sus follows a todos los nuevos detalles y creations en el gorro a ver en este gorro ustedes dicen aquí puede ser que sí ¿verdad? ok entonces ahora sí le vamos a dar a aplicar aquí tal vez entre la pierna de la niña si somos muy meticulosos bueno entonces si se fijan si lo hiciéramos con el lado de capa sería de este lado pero nos va a quedar realmente así impreso en la mano donde está agarrando el aro sí ¿verdad? se me hace que sí ya lo hice todo la piernita sí parece que sí ya quedó entonces ahora sí nos va a quedar y lo vamos a guardar del lado derecho recuerden impresión imprimir y cortar ahí le vamos a poner el circo nada más como por ponerle un nombre y ahora sí esos muñequitos son los que van a ir en medio o sea estos muñequitos tienen que caber aquí no exactamente aquí sino aquí en este nos vamos a basar que padre gracias yo soy mi cricot porque no sé cómo ahí tengo en en tiktok y en youtube muchos videos rebel desde principiantes para que los vean y los que quieran clases privadas también tengo clases privadas entonces déjenme duplico este ahorita nuestros muñequitos tienen que caber aquí déjenme cierro el candado y ahora sí los vamos a hacer al tamaño o sea lo más que yo los pueda hacer nada más como por referencia nada más ahorita estoy usando esto de referencia ok entonces estos muñequitos van a ir aquí podrían quedar un poquito más grandes gracias por los folos y gracias por ayudarme Ellen con mis con las con las redes Araceli amiga cómo estás el brazo de la silueta que es azul morado falta no importa nada más es como para tú te refieres aquí verdad este trocito no importa nada más es para que ustedes vean cómo se hace pero tienes razón me salte este adentro del bracito entonces aquí quedaría como que a la mitad verdad que es como el diseño completo podría quedar un poquito a los lados pero ya no se va a ver entonces por eso les puse estos aquí encima para que ustedes vayan viendo cómo va a ir funcionando ahí está entonces ahí ustedes por ejemplo le pueden poner yo le voy a poner no sé Andrea gracias comiendo tamales estás comiendo tamales qué rico amiga hola Imelda estamos haciendo unas este chip bags aquí ustedes le ponen el nombre de la bendición o del bautizo mi cumpleaños este lo que ustedes quieran y en la en la letra que ustedes quieran esta parte les digo ya solo es diseño no Andrea's birthday o este bautizo primera comunión lo que ustedes quieran no yo le voy a poner ahí Andrea y vamos a utilizar una letra del sistema a mí me gusta una que se llama algo de party esa me gusta y la vamos a hacer grandecita de 5 pulgadas a ver si de 5 está bien ahí está miren ahí ustedes le van a ir diseñando ¿verdad? bolsa de papas que rico se me antojaron unas papitas que chistoso yo le voy a poner Andrés si ahí ustedes le ponen lo que ustedes quieren son y ahí encontré en el dollar general la light pad Saris no me digas eso voy a ir mándame foto para ir porque yo sigo queriendo la light pad pero no me la compro por coda pero sí sí mándame el link esta letra que a mí me gusta es de la de la aplicación se llama party let sí ándale si la suben en el grupo ayudarían mucho muchas gracias entonces ahí ustedes le van a poner el nombre que ustedes quieran en el color que ustedes quieran con el diseño que ustedes quieran en este caso no sé vamos a ponerle no sé este color ok ahora si se acuerdan las papitas pues tienen aquí arriba como unas rayitas hay gente que le pone como triangulitos o hay gente que le pone otro color por ejemplo no sé para que se vea el como las rayitas o que se vea diferente entonces en este caso vamos a ponerle a ver vamos a ver si están las rayitas es que no sé cómo buscarlo me puede agregar al grupo si alguien me ayuda con el nombre del grupo de Facebook para Benpro Panamá cómo le pondríamos cómo le pondríamos para hacer las rayitas ok sí también exacto el código de barras de hecho ese sí lo tengo yo ya subido el código de barras tienen toda la razón perdónenme que se me va el vocabulario tengo este miren se acuerdan que hicimos el de papá el de la mamá y tengo uno allí yo abierto creo que tengo uno este tengo uno por ahí en blanco y negro este ahí ustedes lo mismo le van a buscar en Google le ponen Nutrition Facts sí eso es lo que estaba pensando Glitter Lines o Zig Zag Picaboo y Liz sí me entendieron este lo que quería decir pero Rebeca y Florecita me recordaron lo del código de barras mi lápiz lo voy a usar este amiga por ahí me ayudan con el grupo de este de Facebook yo quisiera pertenecer a su grupo sí ahí por ahí se los van a poner yo lo he visto que cortan con las tijeras que se van a aprender otra opinión cuando no se tiene sí claro que sí primero vamos a hacer la la información nutricional esa va a depender de ustedes lo mismo si le quieren poner ahorita le voy a borrar esto o bueno déjenme quiero que lo vean SVG Nutrition Facts y le ponen SVG si para el Zig Zags e Indiana me ayudaron a lo del Zig Zag tienen razón le voy a poner Glitter Zig Zag yo creo o Glitter Lines entonces saludos hasta Ecuador recién aprendiendo sí por ahí les ponen el nombre del grupo ah ok y si no me encuentran rápido con el grupo entonces si se meten a mi TikTok ahí en mi perfil y le dan al link de aquí abajito les va a salir todos los links a las clases privadas al grupo de Facebook a los cupones que tengo al YouTube a Instagram a mi correo ahí ustedes tienen todo entonces ahora sí ¿cómo vamos con los likes? ¡ay! le voy a borrar esto que así la tienen que buscar Nutritional Facts SVG y le vamos a borrar las rayitas y aquí es donde uno le pone por ejemplo este pues una persona especial o no sé ¿no? lo que hicimos por ejemplo para el día del padre serving size se me hace que lo vamos a borrar es que luego estos no salen claritos si no lo escribimos nosotros ay espérense luego por el A tengo que hacer dentro de la A si no se hacen bien estos entonces los los escribo yo y serving 6 que están chiquitos ahí ustedes vayanla buscando en lo que yo la limpio esta ahí está serving size saludos desde Puerto Rico saludos saludos desde Las Vegas saludos hasta Las Vegas ahora sí este sí lo vamos a mandar del lado izquierdo ¿ok? este no lo vamos a imprimir este lo necesitamos del lado izquierdo porque le vamos a escribir encima entonces lo vamos a aplanar después este no lo no lo guarden de este lado lo vamos a guardar de este lado nutrition lo escribí bien entonces ahora sí aquí en su tabla nutricional que de hecho miren aquí se me pasó algo con contorno déjenme se lo quito rápido ah miren esta raya me faltó esta y esta no las corte bien ok ahora sí miren no se cortó bien lo de daily entonces esto tal vez nosotros lo cambiamos ustedes van a buscar su información nutrimencial estamos haciendo unas bolsas de chip bags estas van a ir aquí de este ladito ahí ustedes los que van llegando van váyanse poniendo al corriente con los tamaños ahí sí alcanzan a ver ¿verdad? con los tamaños para hacer la bolsa entonces este el que vamos a trabajar por ahora lo voy a dejar en grande y ahí sí le ponen por ejemplo en la información nutricional le ponen no sé happy por ejemplo no sé felicidad 10% como lo hicimos el día del padre o el día de la madre no sé si se acuerdan ahí van a ponerle ustedes la información de su criatura o de a quien se lo están haciendo le ponen por ejemplo yo sé que le hice a mi mamá que es muy linda todóloga protectora o el día de mi papá que también ese no me acuerdo no sé si ay miren también tenía esta limpia esta también está buena porque está limpia en mi papá le puse este ay no está el de mi papá que ese lo hicimos en México y se me borró hola ¿cómo estás? espérenme espérenme el del día del padre lo acababa de pasar ay ya lo perdí ah el día del padre ahí le ponen la fuerza o sea va a depender de ustedes ¿no? de a quien le estén diseñando gracias a todos los que van llegando pónganse ahorita se ponen al corriente y si no ya saben que el video va a estar en YouTube mañana entonces ahí en la información nutricional le van a poner o si acaso quisieran copiar la información nutricional de sus papitas lo copian bueno yo porque les digo que nada más tengo una vitamina C o sea mi fiesta estaría aburridísima porque les daría a los niños en lugar de dulces vitamina C pero ahí ustedes o pueden copiar la información o le ponen ahí no sé un niño muy feliz por ejemplo aquí a Andrea le ponemos una niña increíble muy feliz niña muy feliz no sé lo que ustedes quieran ahí va a ser cuestión de que lo que ustedes quieran y los porcentajes que ustedes quieran amorosa este no sé juguetona lo que ustedes le quieran poner y le van a poner sus porcentajes ahí ustedes le van a poner el que ustedes quieran se me hace que yo para más rápido vamos a poner un este nutrition label este kid svg ah por ejemplo de cumpleaños hay gente que le pone de cumpleaños como para ejemplo de un niño que diga birthday boy este para sus amigos divertido amoroso lo que ustedes le quieran poner yo voy a buscar uno de girl nutritional label girl para hacerlo rápido hola todos los que van llegando por ejemplo de estos de niña ahí ustedes le ponen por ejemplo de la niña birthday princess y que es smart cool pretty bonita fuerte todo ahí ustedes le van a poner entonces vamos a copiarle aquí le vamos a poner este inteligente le vamos a poner trabajadora todo lo que ustedes le quieran poner a su a su a la persona que se lo van a hacer ya sea para su pareja para su vecino para ándale para el vecino para la para el un niño cariñosas y para lo que ustedes quieran para el cumpleaños este aquí le vamos a poner este cariñosa carismática si lo que ustedes quieran todo lo que tengan sus bendiciones y le van a poner el porcentaje no y acuérdense que esto es importante que le cambien los colores a negro yo ahorita se los estoy poniendo todos en negro porque se ponen en gris entonces acuérdense de cambiarle el color a negro porque las letras de inicio las ponen grises estamos haciendo una bolsita de papas una cheap bags ahí está la aplicación para el vecino no para el vecino no para Andrea para mi sobrina que luego seguramente mi sobrino me va a reclamar pero bueno el otro chiquito porque los grandes ya no ya no soy cool para los grandes cariñoso trabajador inteligente lo que ustedes quieran para todo para sus criaturas verdad ahí todo lo que necesiten y ahí le ponen el porcentaje ya sea 100% 10% 1000% yo a todos les voy a poner 100% nada más para rápido lo vamos a copiar y duplicar porque ahorita no quiero tardarme mucho en eso y los van a alinear de alguna manera que queden bonitas vamos a ponerle que es viajera porque Andrea es muy viajera es muy aventurera ya me faltan 2 este que le pondremos este amorosa estos dos me faltan en negro ahí ustedes le van a ir poniendo verdad vamos más o menos en lo mismo me está describiendo espérense este que linda Andrea es que eres tú Andrea si te estoy describiendo a ti y le vamos a poner este que le vamos a poner algo de su tía ama a su tía porque pues yo se las hice ama a su tía y aquí le vamos a poner incondicional aquí le vamos a poner infinito creo que si tenemos un infinito si es dedicada para Andrea Andrea le quedó muy bien a ver espérenme espérenme por ahí tengo un infinito ya hecho luego me tardo más en buscar lo que ya tengo hecho que lo que no ahí voy ahí voy ahí voy estoy buscando un infinito si no aparece busco uno ay Dios mío no aparece no aparece aquí está el infinito hola Maribel como estás ahí está miren ya ahí está amor infinito déjenme 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 los alineo un poquito ay no 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 así no 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 En serving size Y acá le vamos a poner No sé qué otra descripción podemos poner Trabajar en laptop es más fácil A mí me gusta más en el iPad, Alan Pero hay gente que sí le gusta más en la computadora Creo que llegué tarde ¿Dónde agarraste el template? No lo agarré, yo lo hice Shine Blink Forever Aquí le vamos a poner Inteligente trabajadora, cariñoso, viajera, amorosa Híjole, ¿qué más le ponemos? Hermosa, ándele, sí, hermosa Vamos a subirle el ego a Andrea Hermosa Me gusta Ok, ya, ya tenemos A nuestra Persona descrita, ¿verdad? Ya ahí ustedes se lo ponen Si se lo quieren poner un poquito más centrado Al final de cuentas, estos detallitos Cuando uno le pone mucha atención Se ven muy bonitos Y la gente cuando los lea Pues les van a gustar mucho Entonces ahí ustedes le ponen todo Ok Entonces, ahora sí Ya que lo van a poner Ya que lo tienen Ahora sí es muy, muy importante Que lo seleccionen Todo esto Y acuérdense que lo tenemos que aplanar O sea, aplanar ¿Qué quiere decir aplanar? Que lo vamos a hacer Impreso Nos lo va a hacer una sola capa Entonces lo vamos a Adjuntar Y lo vamos a Aplanar O sea, ya lo convirtió De hecho, no sé si se fijen Me voy a regresar una vez Está ahorita como más fuerte En cuanto yo la La selecciono Y la Aplano Cambia un poquito más Más clarito Porque quiere decir que se va a imprimir Ya se hizo una sola Una sola capa Simpática, amistosa, hermosa Sí ¿A qué hora empezó el live? A las 3 de la tarde Son 4.22 Bienvenidos todos los que van llegando No se preocupen Si llegaron tarde Mañana va a estar este live ya listo Lo que hicimos fue hacer Un rectángulo de 8.5 por 11 Los que están trabajando con pulgadas O de 21.59 por 27.94 Hacen su rectángulo Que es su base Y a su vez van a ser otros 3 rectángulos Que son estos 3 Que nos van a decir Los tamaños que necesitamos para diseñar Entonces yo ya busqué Que quería mi fondo De, por ejemplo Este morado Ya lo puedo yo esconder Porque ya no lo necesito Con editar En mis capas Y en los ojitos Ya tengo ahí el fondo así Miren Ya tengo ahí Yo ya le quité el rectangulito Ahora Este Que es este lado Es donde le vamos a meter Nuestro Información Nutricional O nutrimental Nunca me acuerdo bien Como se dice O sea Ahí nosotros Se lo vamos a meter De este lado Para eso son Estos nada más Son de referencia Estos 3 Son de referencia Soy nueva No pude sacar la imagen A color ¿Cómo que no pudiste Norma? La letra N Le di Creo que me quedé pegada En la N Déjenme ver Sí me quedé pegada En la N Y ya sale ahí La N Pero yo porque estoy En un iPad No sé cómo le hagan Si están en computadora O en O en En celular Yo creo que es igual El fondo lo bajé De Google Sí Entonces Este Lo vamos a Esconder Y ahora sí Ya tenemos De estos dos lados Este nada más Acuérdense Nada más lo voy a usar De referencia Aquí le vamos a poner La información nutricional Y ya ustedes Le van a poner Por ejemplo Gracias por venir Gracias por acompañarnos O No sé Recuerdito de nosotros O algo así Espérame Pero no te entendí Como norma O sea ¿Cómo que no la sacaste A color? No te entiendo Cuando la grabaste La grabaste Del lado derecho De copiar Yo estoy En Cricot Design Space Entonces Ya tenemos Nuestros muñequitos Ahí en el centro Tenemos el nombre De la persona Que se lo van a hacer Ahí ustedes Le ponen Cumpleaños De la persona Que sean Y todo esto En algún momento Lo vamos a aplanar Ya estamos a punto De terminar Ahora Estos dos lados Son los que nos Faltan diseñar Primero fue La información Nutricional Y aquí ustedes Ya le ponen Por ejemplo Gracias por venir Ahí se puso Mayúscula Por Acompañarnos Acompañarnos Ahí ya ¿No? Le ponen Gracias por acompañarnos En la letra Que ustedes Quieran Y tiene que caber Aquí Acuérdense Que tiene que caber De este lado Llegué tarde Le haces offset En los bonitos Para que se resalten Más Sí, ¿verdad? Les puedo hacer offset Ah, pero no van a quedar Blancos Este, Araceli O se los pongo moraditos Le estoy haciendo En la computadora Pero Pero A ver Espérame Este No te entiendo Por qué no te salen A color normal Los tienes que guardar Del lado derecho De Imprimir Si llegaron tarde No se preocupen Va a estar el video Ya mañana disponible En YouTube Ahora vamos a ver Si las hacemos Un offset Como dice Araceli A los muñequitos Y le ponemos Un color Este A ver Vamos a ponérselo Así Pero Ay, no Espérense Le vamos a hacer Un offset Y con El contorno Le vamos a quitar Estos de adentro Que no me gustan De las burbujitas Le pueden hacer Offset A su muñequito ¿Qué quiere decir Offset? Es este fondo Vamos a ponérselo No sé Color rosita O lilita Claro Un color que resalte Y el offset No muy grueso Así te gustará Celia Yo nunca he hecho Cheapbacks Pero me encantaría Aprender Ahorita en eso Estamos Magalia Me encanta Lo que estás haciendo Gracias Qué linda A todos los que están llegando Muchas gracias Entonces Este Lo vamos a poner Acuérdense Lo vamos a Adjuntar Y lo vamos a Aplanar Y lo vamos a mandar Para Adelante Así te gustará Celia Ay no Pero no debía hacerlo Más chico Me conecté Más tarde No se preocupen Los que llegaron Más tarde Offset Dependiendo En qué estés Carla Si estás en tu Celular o tableta Está aquí abajo En editar Y creo que Si estás en computadora Te sale acá arriba Del lado izquierdo Hola corazón Cricot Design Es lo mismo Que Design Space Sí Debe decir Design Space Cricot Design Es así Más o menos Es así Verde con Con blanco Estoy en un iPad Pro Ah debe estar aquí abajo En edición Pero asegúrate De darle click A tu muñequito Se vea mejor Sin el fondo No les gusta El fondo De este O se los hacemos Más delgadito Les gustaba más así Volando Mil gracias Sin fondo Ok sin fondo Le pueden poner fondo O le pueden quitar el fondo Nosotros se lo vamos a quitar Porque la mayoría de votos Dijo que sin fondo Ok sin fondo Ya si ustedes quieren Se lo ponen al de ustedes Entonces Ahora sí De este lado Bueno aquí en la letra Todavía no la he editado Se las vamos a poner igual Yo creo que el de Party Que es de las que más me gustan Gracias por acompañarnos Y ya ¡Se salió! ¡Se salió! ¿Por qué haces eso Cricot? ¡Ay no! ¡No no 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 no! No amiga Gracias Gracias Espérense Espérense Porque este problema Está más grande Ay bendito Jesucristo Bendito Jesucristo Por favor Dime que no ¿Todo va a ir con Attachiflatten? Sí Ay no ¿Pero qué creen? Que se me hace Que no se guardó Lo último Espérense Vamos a regresar Y le vamos a dar A regresar Al último Sí regresó Sí regresó De la letra De la letra De la de Party Que es de las que más me gustan De las gratuitas Ahí ustedes Escojan la que ustedes quieran Si pagan la membresía Aprovechenla Y pues ponganle Este Déjenme le quitamos Linespace Le vamos a hacerlas más cerquita Me morí y volví Si no A mí también casi me da un infarto Así me pasó ¿Se acuerdan? En México El día del padre Se me borró todo No sé si Eso de información nutricional Este No sé qué le pase Ok Este la vamos a poner En negro O en el color Que ustedes quieran Que se vea bonito Y ya de este lado Ustedes le van a poner Otro diseño Por ejemplo Aquí por lo general Le ponen Cumpleaños Número tal O cualquier otra Información Que le quieran poner ¿Qué otra Información le pondremos De este lado? Ah y todavía Nos faltan Las rayitas Por ahí Alguien Me ayudó a recordar Que se llamaban Zigzag Zigzag Lines Zigzag Lines Glitter Hola Tenía mucho que no te veía Vázquez ¿Cómo estás? Ah sí La marca de las papas Ándenle también SVG O PNG A ver Vamos a ver Zigzag Lines Si le podemos hacer Las rayitas Como zigzag Para que le den Ese efecto Y ya nada más Nosotros le hacemos Las rayas ¿Cómo están? ¿Cómo están? O glitter line Esta es una opción Por ejemplo Esta Que nada más Sería Así Glitter line O una glitter line A ver Espérenme Esta mejor Esta puede ser Una No es cierto Esta está mejor Está más larga Esta Y hay otras Que le ponen Que dice Glitter line Creo Hola ¿Cómo estás Eunice? Estas se las vamos a poner Abajito No sé si han visto Cuando hacen las bolsitas De cheap bags Que le ponen Como una tirita Así Una tirita De De color A ver Si es que Por lo general Le ponen Como un color Así Brillosito Por ejemplo No sé Como este O sea El puro glitter Este De abajito Que es el Que se va a ir Hasta abajo Entonces Vamos a guardar Este Ahorita Ustedes me dicen Cual les gusta más Si las puras rayitas Busca background glitter Y lo haces resize Ay Tienes razón Como está Haceme costumes Tienes toda la razón Es que yo he visto Es que yo he visto que les ponen O triangulitos Zig zag lines O el glitter este Bien Como está salvador A ver Espérenme Espérenme 60 55 Ok Ahí ya con un solo clic Se me quitó todo Este acuérdense Que también se guarda Del lado izquierdo Por si le queremos cambiar El color Trabajando Si yo sé Ahorita es horario Como de trabajo Esta puede ser Una Es que si están Muy grandes O la otra Que nos decía Este Salvador Era glitter Background ¿Verdad? Y lo cortamos También Background A ver Background Pero en medio De que color Estamos trabajando Ah Como de rainbow Como para hacer De Bad Bunny Que fondo sería Pues puedes poner Algo de la playa Ahora que está Eso de la playa Porque no llegan Con notificaciones Cuando comienzas Tu live No sé Por qué Están No están saliendo Porque no sé Canvas Porque No sé Si todos Tengan la aplicación Hermosa Y como estoy Casi siempre En Cricot Por eso Les quise hacer Desde Cricot Hoy estamos Haciendo unas papitas Hoy no es mejor En iPad En computadora Dependiendo De con qué Te sientas Más cómoda Tú Hermosa Es como Muy personal Esa respuesta A mí me gusta Más iPad Pero hay gente Que le gusta Más En En computadora O en su celular Híjole No sé Si como Un moradito O este Que es como De Como del arcoiris A ver Este puede ser Ahí ustedes Le van a buscar El background Que ustedes Quieran Hola Felaz Pastris ¿Cómo estás? No te había visto Se me hace Que me va a gustar Más este A este No le vamos A quitar Nada Porque creo Que no tiene Ni fondo Si no No tiene Ni fondo Este Si lo vamos A guardar Del lado Derecho Le vamos A poner Glitter No me sale Esa aplicación Ahorita Te la enseño Estefania El precio Es el mismo Si Depende Depende De cual sea Para Canvas No necesaria Aplicación Solo tener Usuario Si Claro La cosa Es que No todos La tienen Entonces no quise Arriesgarme A usar Una aplicación Que no la tuvieran Todos Pero si Claro que si La pueden Hacer en Canva Entonces Esta La vamos A La vamos A voltear Y esta Se la vamos A poner O igual Hasta usamos Las dos Cosas De Cuanto La necesitamos De Once ¿Verdad? De once De once Y este La vamos A hacer Chiquita Esta Va a ser La tirita Que va A ir Aquí Vamos A subir Tantito Andrea Si Si Esta De once A Once Bien Gracias a Dios Ya sé que no me avisa Que estás en el live Por lo general Ahorita voy a estar A las Tres De la tarde A las Tres De la tarde Entonces Ahora Si Ustedes Le van A poner Aquí La tirita Déjenme La hacemos Un poquito Más Chiquita Punto Setenta Así Y La vamos A duplicar Y Vamos A esconder Estas Dos Esta Se va A esconder Y Esta Se va A esconder Ahí va Más o Menos El diseño Hay Todos Los días Y De lunes A viernes Por ahora Si Aunque Falta El código De barra Si es Cierto Ay Espérense Espérense No me Están saliendo Aquí Los números Ay No se Guardaron Se me Borró Se acuerdan Que habíamos Trabajado En esta Si Se borró Vean Se borró En el Cuando se Salió Bueno Bueno Rápido Le ponemos El 100% Lo bueno Es que Nada más Fue El Ay Que coraje Con esto Cricot Si Espérate Espérate Déjamelo Vuelvo A guardar Ay Espérenme Espérenme Déjenmelo Vuelvo A guardar Que horror Con Cricot Eh Denle a guardar Constantemente De que tamaño Es la pequeña Línea La hice De 11 Por Punto 7 Bueno Vamos a ponerle 1000% Para que se Crea la Muy Muy Ay Ay Cero No 1000% Ay Dios Mío Que bueno Que me di cuenta Y ya nada Falta el código De barras Verdad Y ya Mandamos a imprimir Que creen Que si acabemos O no acabemos Como vamos Con los likes Ok Y ahora si lo vamos A juntar Y aplanar Acuérdense Acuérdense Que es bien Importante Que lo aplanen Para que si se pueda Ver Para que si se vea En la impresión Ok Ya está Este Y ahora si De este lado Le vamos a poner Un código De barras Lo mismo Nos volvemos A ir acá De este lado Y le ponemos Barcode SVG Hay un espacio En niña Es que es por la N Que salió mal Código de barras Ok Ahí puede ser El que sea Pueden poner Uno de colores Pueden poner Este El que ustedes quieran Esta que dice Priceless Está bonito Este está bonito También Miren Ay Pero es que Este si tiene Dueño Todos estos Tienen dueño Este miren Este por ejemplo Código de barras Es de colores Estoy en Cricot Design Spaces Este miren Que con tanto Colorcito Ya ni se va a ver Pero bueno Ay Le quitamos El fondo Adentro De los números De los números Y listo Ahorita lo voy a volver A guardar ¿Cómo sabes que tiene? Porque Ay Espérense 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 No que tengan dueño No que tengan dueño Si no Alguien lo diseñó Miren Este por ejemplo Esto lo diseñó Gente Y tiene rayitas Adentro O tiene Nombres De alguien Lo venden Entonces si ustedes Ven uno Que no tenga Nada Este por ejemplo También tiene Como una Una Gota de agua O marca de agua Que alguien Lo está vendiendo O lo están dando Pero si no tienen Nada Por ejemplo Como este Como este Entonces si lo pueden Usar Si watermark O gota de agua Entonces ya Ahí le ponen Su código De barras Se me hace Que el código De barra Lo pondremos De este lado O de este lado Así les gusta Creo que así Me gusta más Ya ahí Más o menos Está el diseño Entonces Tiene que coincidir Muy bien Todo Para que lo Volvamos a Aplanar Y lo Volvamos a Hacer Una sola Capa Se me hace Que está Chuequito Sí Así se ve Más ¿Verdad? De todas Maneras Acuérdense Que este Nada más Es un regalito Para mi sobrina Ustedes Lo tienen Que hacer Muy Muy bonito Porque es Para vender O para sus Niños Yo Le estoy Haciendo un Ejemplo Ahí se lo voy A acomodar Pero es que Si está Chuequito Ahí está Ya está Aplanar Es lo mismo Que agrupar No No es lo mismo András Le cambió András Se me hace Que si le va A poner Un offset Porque Porque ese Se pierde Voy llegando A ver Cómo comienza Si Va a estar Mañana En Youtube Noris Agrupar Es nada más Digitalmente Que tú lo veas Junto Ahorita te enseño La diferencia Entre agrupar Y aplanar Ahorita se las enseño Aplanar Siempre va a ser Como su nombre Lo dice Lo aplana A una sola Capa Y lo va a hacer Este Lo aplana A una sola Capa Que es para Impresión Ahí lo mando Muy atrás Que programa Usas Cricot Design Space Que paciencia Tienes Si Tengo mucha Paciencia Que letra Es la de Andrea Se llama Party Se llama Party Party L E Estas Son de Las Gratis Este Lo vamos A cambiar A un tono Como tipo Rosita Y esta La tenemos Que mandar Al frente Ya casi Vamos a Imprimir Porque no Acabamos Nuestro diseño Ok Ahí está Ahora sí Acuérdenselo Ok Te voy a enseñar La diferencia De agrupar Y aplanar Está por ahí Todavía la chica Que me preguntó Elizabeth Agrupar Ahorita tengo Separado El Andrea De su offset Si yo lo Agrupo O sea Los junto A estos dos En group O agrupar Si yo los Agrupo Nada más me lo va A pegar Digitalmente Para que yo Lo pueda mover O le pueda Cambiar el tamaño O lo pueda No sé Como mover O acomodar Si yo lo Adjunto La máquina Va a creer Que es un Solo corte Entonces me lo Va a cambiar Todo a morado Mira Me lo cambia Todo a lilita Porque lo estoy Adjuntando O sea Le estoy diciendo Que la Andrea Va a ir En el mismo Corte Que su offset Entonces No lo queremos Adjuntar Ni lo queremos Agrupar Lo queremos Aplanar Flatten Aplanar Quiere decir Que va a ser Impresión Impresión No va a ser Corte Va a ser Impresión Entonces yo Ahí le pongo El Andrea Y ya Y ustedes Este de gracias Por acompañarnos También le pueden Hacer un offset Para que se vea Un poquito más A mi me gusta El offset Más o menos Chiquito Que programa Usas Por ahí Creo que ya Se los puse Cambio el color Primero Se nota Que tu color Favorito Es el morado Si Todo lo hago Morado Siempre Hago todo Morado Vean Oigan Ya tengo Casi listas Las cricos Ya hice Dos pruebas Y están Chulas Nada más Que tengo Que hacer Más Para Etsy Pero ya Van a estar Listas Estoy Súper Emocionada Lo bueno Es que el color De mi sobrina También En el morado Le encanta Entonces ya No hay problema Hola Karen ¿Cómo estás Sandy? Gracias por el Follow Todos los que van Llegando ¿Cómo vamos Con el like? A ver si Llegamos a 100 mil likes De aquí A Este A que imprima Y corte Bueno Y pegue Yo creo que Si en 13 minutos Y alcanzamos Ya acabamos Ya acabamos Gracias por tu explicación Gracias a ustedes Espérenme Espérenme Porque esto se está Tardando De que son De que son las Cricots Chiquitas Esta me la hicieron Impresa En 3D Con creo que se llaman Filamentos O no sé Cómo lo llaman Miren Por eso Tienen las rayitas Pero yo las voy a hacer De resina Esta me la hicieron De regalo Pero las estoy haciendo Yo miren De hecho ya tengo aquí Toda la resina Que las estoy haciendo Les enseñaron las pruebas Araceli ya la vio Nada más que como Estoy haciendo pruebas No está todavía Perfecta Pero Quedó muy clarito El color Miren Esta es la prueba Pero miren Aquí se me hizo Una burbuja La otra todavía Se está haciendo Pero miren Ya está Gracias por las rosas El filamento Sí verdad Se llama filamento Ya más adelante Tendré yo mi impresora Pero bueno Por ahora Creo que sí me están gustando Y las voy a hacer Llaverito Para los que quieran Mariposa quiere una en rosa Yo hice el molde Shine Blink Forever Yo hice el molde De esta impresión De 3D Ay mis sueños Están horrorosas De esta impresión De 3D Yo la hice Los que quieran Todavía estoy trabajando En el molde Y en el muñequito No va a quedar Tan transparente Acuérdense que esto Estoy todavía en pruebas Va a quedar mucho más fuerte Y van a tener como glitter Y tal vez les ponga No sé si con una impresión El nombre de la persona O personalizarlas De alguna manera Es de resina ¿Qué puedo hacer Con vinilo adhesivo Brillante imprimible? Ay a ver Vinilo Adhesivo brillante imprimible Pues alguna taza O algún adorno Un vaso Pre-order Si pueden hacer pre-orden Todavía estoy Voy a empezar a subir Ya en Etsy las fotos Pero bueno Van a ver de todos los colores Si quieren De la color de su Cricot Va a ir personalizada Y les digo Estoy viendo Si les pongo Como un nombre O algo ¿Cómo hiciste el molde? Compré varios kits Para hacer moldes Ya hechos O sea Como el molde ¿Qué precio? Todavía estoy trabajando En eso La verdad Como yo no hago resina No lo sé No sé si Araceli Tenga ahí una referencia Van a ser adornos O va a ser un llavero Pero ya estoy Yo creo que quedan Para el fin de semana Es cierto Que las tazas con vinil No se pueden meter Al micro Yo las he metido Y no les ha pasado nada Alan Pero no sé Cuánto tiempo duren Yo he visto Estas 3D printer En action No se vea que eran Si esta a mi Me la regalaron Esta fue un regalo Un regalo Ay miren Ya la ando tirando Un regalo De mis amigos Que no vinieron A visitarme Pero Yo las quiero Empezar a hacer ¿Cómo se pone el borde? Es con offset Pero miren Está súper lento Ya no me deja Ni darle A seguir Ni nada Ya vamos a imprimir Ya vamos a imprimir Que es lo más importante Me encantan Si, si, si Ya prontito Les voy a tener El precio Con envío Y todo Lo que no sé Todavía es lo De la personalización A ver Ok Ya Con eso Y Ay miren No se me pone bien Esto Igual le vamos A cambiar el color A un naranjita O Que se parezca Amarillito Como Ese Está medio Feito Pero bueno En acciones Le vamos a quitar Estos dos Y Aquí Le vamos a poner Está medio Feillo ese color ¿Verdad? Déjenme Escojo un color Más bonito Si está medio Feito No sé No sé por qué No me gusta Mucho el naranja A ver Este No sabía Que las bolsitas Chips Se podían Hacer en la Cricot Si Morado También morado Que más Dice morado Es que Saben que Lo estaba Haciendo Por Este A ver Agrupar Lo estaba Haciendo Porque de este Lado Vamos a Mandarlo Al frente Porque como De este Lado Está Rojito Como ven Yo hice una imagen Con mucho detalle Y Cricot Se cerró Ay si no Espérense Déjenle Le doy a guardar Siempre Denle a guardar ¿Cómo vas a imprimir? Voy a imprimir En Sin Cricot Ahorita les enseño Que esto No quiero que se me vayan Ya es lo último Tiene que ser En cualquier Impresora Puede ser Cualquier Impresora Aqua Green A ver Si Aqua También Puedes Quedar Bonito ¿Verdad? A ver Vamos a ver Si con Aqua Ay Vean Oigan a esta Que se pone A cambiar Lo que no A ver Espérense Espérense Este Ese ¿Les gusta Ese? Estamos En la Se llama Photo Paper Que creo Que está De hecho Un poquito Este Dura Pero bueno Les gustó Más verdecita Ya para Imprimirla Que de hecho Gracias por Acompañarnos Yo más bien Se lo voy a Cambiar A Te amo Porque pues Es un regalo Así que La vamos a Cambiar Espérense Esta Déjenme La cambio La vamos a Cambiar Porque Desagrupar Yo creo Blanco Me gusta Más en Naranja Es que Como está De este Tono Pero igual Ahorita Vemos Si le Ponemos Rosa Yo no Le voy a Poner Gracias Por Acompañarnos Ustedes Le pueden Poner Pero yo Le voy a Poner Te amo O No sé Como es Un regalo Te va Poner Te amo Y de hecho Este ya No nos Va a Servir Ay Dios Mío Que estoy Haciendo A ver Vamos a Volverlo A hacer Le vamos A poner Te amo Y aquí Le vamos A poner Persona Favorita Ahí Ustedes Le van A poner Lo de Gracias O todo Eso ¿Verdad? Me gusta Más Amarillo No puedo Encontrar La aplicación Son las En las Que tengo Que pagar Mándame Una foto Estefany En Instagram Porque lleva Barba La pichinguita Demorado Ah Porque es De la Película The Greatest Showman Que es La Película La Favorita De Mi Sobrina Aquí Ustedes Le van A poner Gracias Por Acompañarnos Yo Como es Un regalo Le vamos A poner Ahí Eso Le vamos A hacer El offset Rápido Ay Es Que No sé Si Me gusta Así Pero Bueno A ver Que habíamos Dicho Moradito Otra Vez Y Este Lo vamos A poner El offset Déjenme Le quito Rápido En Contorno Estas Ahí Voy Ahí Voy Ahí Voy Ya Vamos A imprimir Y Estas Letras Se las Vamos A poner Un Morado Más Fuerte Lo vamos A agrupar Y Lo vamos A mandar Al frente Les gusta Moradito Lo cambiamos Lo mismo pensaron Es que es de la película La del greatest showman A ver Ya tenemos la información Código De barras Aquí ustedes le ponen Gracias por acompañarnos O cumpleaños número uno Lo que ustedes quieran Y este Se le puede cambiar el color o no Morado está bonito Ok Si se ve muy bonito Entonces Ahora si Lo vamos a aplanar No lo había aplanado Hasta asegurarme Lo vamos a Aplanar O sea Lo convierte en impresión Pienso que blanco Porque ya es mucho color atrás De todas maneras Esto se le va a dar vuelta Así Miren Entonces Ya que lo tenemos Ahora si Todo 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 Listo Lo vamos a Otra vez Aplanar Lo vamos a Adjuntar Y lo vamos a Aplanar O sea Que todo esto Sea una sola Cosa Una sola impresión Todo esto Ya no me sirve Todo esto Ya no me sirve Y este Va a ser Nuestra impresión Ahora Si yo le mandara De alguna manera Ahorita A imprimir No me dejaría Porque miren Por las capas No me deja Porque está muy grande Hola Todos los que van llegando Ya casi vamos terminando Pero pueden ver el video Por YouTube Pero si Se quedan a la mejor parte Porque ya vamos a imprimir Entonces Como no me va a dejar Imprimir Aplanar es para hacerlo Una sola capa Ángeles Aplanar quiere decir Que se va a imprimir Miren Aquí en mis capas Les voy a enseñar Esta Ya está lista Para imprimir Pero no me va a dejar Porque está muy grande Porque Cricot Solo te deja Imprimir De 6.75 Por 9.25 Pero Yo les voy a enseñar El truco Que hago yo Le quito el grid O sea Le quito la cuadrícula Le hacemos Una Este Screenshot O O ¿Cómo se llama? Screenshot ¿Cómo le decimos? De pantalla Le hacemos Este O sea Como que lo guardamos Se me fue ¿Cómo se dice? Screenshot Pantallazo Captura de pantalla Gracias 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 Ya se acuerdan Que mi vocabulario Se me va Captura de pantalla Y lo guardo Como una imagen Sola Por eso Lo utilicé Cricot Pero en realidad No lo voy a utilizar En Cricot Sino que nada más Va a ser mi referencia Por las medidas Y la vamos a guardar Como una foto Así Del tamaño exacto Como va Si foto de pantalla O que prueba de campaña La vamos a guardar De pantalla Y lo vamos a guardar En fotos Esta ya es una imagen Hecha en fotos Completamente Todo Todo el diseño Ya está Miren Ya está Es una impresión Completita Entonces Ahora sí La vamos a mandar Imprimir Que es lo más importante Pantallazo Ahora sí Lo vamos a mandar Imprimir Yo voy a mandarle Imprimir Con este Papel Que se llama Glossy Papel de fotografía Y le vamos a dar Y le vamos a dar Aquí a Compartir Y le vamos a dar A imprimir Por ahí sigue La chica De Este De los settings ¿Quién era? Me gusta Cómo se ve Todo el diseño Sí quedó bien Miren Nos echamos Dos horas Pero sí funcionó Le vamos a dar Ok Los settings Para la chica No sé si está todavía Pero bueno Sino para que vea En YouTube El final Que me decían Que le salía Opacos Creo que era por la tinta Que tienes de sublimación Pero bueno Para que a mí me quede Brillosito Y no me salgan rayas La pongo a color Y le pongo Paper size Le pongo En media Quality Le pongo Glossy paper Photo glossy paper Mejor calidad Y le doy a imprimir Con ese papel No te salen rayas Espero que no Yo utilicé papel Del dólar Para fotos En serio Geraldine Acá creo que No hay Este No hay Del dólar Díganme ¿Cuál del dólar Para ir? Oiga Porque aquí En mi dólar No hay A ver si llegan A 80 mil likes De aquí A que se imprime Se va a tardar Un poquitito Ay Está esto Como pegado No las he visto Pongan foto En el grupo De Facebook Si están en el grupo Para yo verlas Y buscarlas En el dólar Tree Pero en el Sí El del El tree ¿No? Ay Estaban bien pegadas Miren Ay Yo tenía Unas abiertas Bueno Ni modo Según yo tenía Una abierta Miren Es esta Puedes demostrar Otra vez El setting Ok Ahí va otra vez El setting Yo ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Me regreso rapidísimo? Ya que la tengo yo diseñada Ya la tengo yo hecha ¿Verdad? Ya tienen todo su diseño Entonces En lugar de mandarla A imprimir Porque no me lo va a permitir La Cricot La voy a mandar La hago una captura De pantalla O pantallazo Como le digo yo Se van a ir a sus fotos Ya está en mis fotos Guardada como una foto regular Y ahora sí Le doy aquí a compartir Y la imprimo Ahora ya cuando la voy a imprimir Le vamos a poner aquí En los settings Le vamos a poner que es a color Y le vamos a poner en la calidad Que queremos que sea Photo Glossy Paper Y la mejor En unos cincuenta Mejor dicho Uno veinticinco Sí uno veinticinco Miren este es el papel Es brillosito Entonces Ahora sí le vamos a dar a imprimir Uy que emoción Espero que no me deje mal Mi No me deje mal Mi impresora Vamos a rezar Tú también los has visto Araceli ¿Cuál es tu grupo? Por ahí alguien me ayuda Con el grupo A Geraldine Miren Ahí va Ahí va Ahí va No absorbe las grasas De las papas No le pones las papas Adentro Este Alan Le pones la bolsita Ya Cerrada Espérense Decía 4.6 Ay Dios mío Dios mío Dios mío Vamos a cancelar Vamos a cancelar Qué bueno que alguien lo vio Espérense Espérense Buena Buena vista La persona que lo vio Imprimir Sí Tienen toda la razón 11.8 Por 11 ¿Dónde está? ¿Dónde está? 8 por 10 Creo Este 8 por 10 Gracias a la persona Que lo vio Yo es un iPad Pro De 13 pulgadas 8 por 10 8 por 10 Si 8 por 10 Está bien ¿Cuánto es el invoice? Letter Letter Y aquí le vamos a poner En Glossy paper Y best Letter Sí Perdón Letter Letter Qué bueno que lo vieron Qué buen ojo tienen Ok Ahora sí le vamos a dar a print Miren Casi la riego Voy a hacerla con Tinta Este Sí Sí la cancelé Con tinta Ecosolvente Por ahí de M Customs Ahí está Salvador Que es el que tiene No sé si tenga descuento Todavía el cupón Todavía está activo El Salvador Una pregunta ¿Dónde es mejor hacer el diseño? Yo creo que en Canva Nada más que Canva Es un poquito como Más avanzado Y Cricot Estamos más familiarizados Y por eso lo quise hacer En Cricot Pero en Canva Siento que es más este Como más profesional Sí Tamaño carta Rosario Mañana mismo va a estar ya en 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 el live de En el YouTube Activo hasta fin de agosto Ah miren Hasta fin de agosto Sigue el 10% de descuento Off No puedes hacer una clase de Canva Sí Si quieren hacemos una clase de Canva Pronto Creo que este Salvador ¿Dónde tú diseñaste las tuyas Salvador? En Photoshop Sonia Tienes horarios diferentes O me equivoco Ya cambié Ya cambié los horarios De lunes a jueves A las 3 Y el viernes A las 10 de la noche Ah en Adobe En Photoshop Las hizo este M Customs Podrías hacer un video con Canva Se puede usar papel del dólar Yo creo que sí Alma ¿Qué tiene con descuento? Las tintas No sé si por ahí Puedo alzar la mano M Customs Son tintas ecosolventes Las tintas Que estoy utilizando Y con papel Fotográfico Una pregunta ¿Cómo envían? Si les compro una taza Envíe una Y me salió 14 Es que la tienes que poner En una caja Muy Con mucho cuidado Y si sale un poquito caro Por el peso Hermosa ¿Qué hora tiene? Son las 5 o 6 Ah No están saliendo bien Los colores Se puede hacer Con tinta normal Sí Debía haber hecho Una prueba antes Me está saliendo Muy naranja El ¿Qué era? Como moradito ¿Tendré que hacer Tutorario? Sí Araceli Se me hace que sí Es que saben Que no he usado La impresora En varios días Bueno la usamos Cuando el viernes Y se me hace Que eso Hizo que saliera mal ¿Cuál es la diferencia Entre tintas Solventa Y tinta normal? Estará por ahí Salvador Para ayudarme Con la respuesta De la tintas Solventa Y normal Alan Puede hacer Una clase De graduación Me encantaría Aprender Para las graduaciones Sí Rosy Creo que ya tengo Dos videos De graduación Miren El tono Ros El tono Que es Azul No está saliendo bien Ha de estar mal El azul Este tono No me lo está sacando bien Se me hace que algo Está pasando Con el tono azul Pero bueno Aquí queda Nada más Lo vamos a hacer Como ejemplo Aunque no esté Perfecto el color Nada más Quiero que los vean Como se hace Yo quiero Para stickers Normal Para stickers Normal No necesitas No necesitas Tinta especial Por eso siempre es bueno Hacer una prueba Antes de cualquier cosa Pero bueno Les enseño rápido Nada más Para allá Antes de irnos Si no Sabes No Y de hecho Se las acabo De rellenar Miren Las acabo De rellenar Con lo que me sobró Pero algo pasó Con la tinta azul Al ratito Yo lo checo Porque ya no me da Tiempo de hacerlo Pero Lo que sí hago Es que con su Con una regla Ustedes le van a poner Las rayitas O lo pueden hacer También con su Cricot A mí me pasó lo mismo No le puse el color Pasó Sonia De los colores Ya no hay tinta Se ha de haber tapado El color azul Pero no pasa nada Yo al ratito Les hago un video De cómo limpiar Los cabezales Yo al ratito Les hago un video Porque no me da tiempo Pero nada más Quiero enseñarles En el 2.6 de pulgadas Le vamos a hacer Las rayitas Pero la vamos a hacer De este lado Entonces vamos a hacer 2.6 Si se alcanza a ver ¿Verdad? Solo hacer limpieza Si solo tengo que hacer La limpieza No pasa nada Al ratito Yo les hago un video Y sirve que Para los que tengan duda De qué pasa Cuando sale mal La impresión 2.5 Digo era 2.6 ¿Verdad? Y 2.6 Entonces Ya que tienen Ahora sí Estas De 2.6 Bueno Lo primero que vamos a hacer Es hacerle las rayitas Estas Me encanta tu paciencia Para enseñar Gracias Karen Este papel es fotográfico Nada más quiero que vean Cómo se ve La franjita esta Que le hice de arriba Creo que le puse glitter Estas rayitas Mucha gente Tiene la maquinita Que está como Muy novedosa Que te hace Como las rayitas Pero una Puede hacerla Hasta con una pluma Nada más Como unas tipo rayitas Para que se vea Como las formas Del De las papitas Que tienen así Como un Como tercera dimensión Nada más Le estoy haciendo El ejemplo Rápido Le van a hacer Sus rayitas De un lado Y del otro Para que tengan Como un poquito Miren Ustedes no sé Si lo alcancen A ver Ahí se ve Contra la luz Le van a hacer Como sus rayitas Hay gente Que si tiene La maquinita Que te las hace Pero si no las tienen Se las pueden hacer Ustedes Ahora Déjenme conecto Rápido la pistola Para que si acabemos Porque no quiero Dejar el proyecto así Y las rayitas Que medimos Que por ahí Si las vieron Que era el 2.6 Acá El de 2.6 Por 8.5 Que es esto Que yo les medí Yo tengo una máquina Así Por lo general La gente tiene La maquinita Yo pues no la tengo Porque no me dedico A hacer las bolsitas Pero si se van a dedicar Compren la maquinita Creo que cuesta Como 10 dólares Aquí le vamos a hacer La pura raya La marca Que es la que nos va a ayudar A hacer como La mitad Que es la que vamos a doblar Hacia adentro Ay Dios mío Le debí de haber medido De este lado Es que sabes Que en el diseño No le vi tanto La máquina ¿Quién tiene Cómo se llama La máquina? ¿Quién sabe Cómo se llama La máquina? Ay es que era hasta acá Oigan No sé No sé contar 1, 2, 3, 4, 5 No sé contar Las pulgadas Este sí fue error mío Corrugándola Crimpler Acá es el 2, 5 Lo hice mal Lo hice mal Alguien por ahí Que lo googleé ¿Cuánto cuesta? Yo la busqué en internet Y cuesta como 10 dólares Sí, creo que sí Vi que Salvador Sí la tiene Ahí sí ya tiene que salir Ok, ahí Esa rayita Fue error mío Ok En Amazon 20 No Yo la vi como más barata No me di bien El 2, 5 Perdónen mi error Ya tengo hambre Ya ando mal De la cabecita Esa está acá Pero si no la tienen Ya vieron Cómo la pueden hacer Como yo Con la regla Cuesta 18 13 dólares O búsquenla A ver si la tienen También usada En En Facebook Marketplace Sí, miren Yo y mis medidas mal Quiero hasta acá No se llama Pero la compré En una Offer up Miren Y ya entonces Ustedes le hacen Las rayitas Que les digo Con la maquinita Y le meten Las papitas Que yo no tengo Papitas ¿Dónde están Las papitas? Ah Le van a meter Las papitas Que bueno De hecho aquí Me hace falta Todavía recortar Lo blanco Esto es un proceso Pero bueno Ustedes le van a meter Las papitas Y se las van a pegar De abajo Y de arriba Y le hacen Pero Pero este Creo que la Cambio Es más Precisa Pero El Si se puede Cortar Más grande La haré En la Cricot Page Miren Y ahí Quedan Las rayitas Pero bueno Esas se las Tienen que hacer O con la Maquinita Esa que Dijeron O Este O como le hice Yo con la regla Pero bueno Así quedó Más o menos Esta es la idea La cámara Para bien Cualquier figura Que haga en Google Es fácil de trabajar Las capas Hacen bien Si creo que Cricot El problema Cricot Es un poco Más fácil Pero bueno Así quedó A mi me gusta Es pues nada más Un ejemplo Para que ustedes Lo hagan Obviamente A ustedes les va a quedar Más bonito Porque no lo están Haciendo Ni en vivo Ni con 200 personas Viéndolos Así que ustedes Háganlo Avientense Suban Las fotos A TikTok O a Instagram O a Facebook Miren Se ven bonitas Las rayas Si se las hacen La cámara Me encanta La asegura Las figuras Es fácil Ese Cricot Este es un Scoring Stylus Si Cricot Es más como Para principiantes Pero bueno Ahora sí Déjenme Le doy la vuelta Flip Ya Ahora sí Ahora sí Ahora sí me despido Para terminar De hacerles unos videos Pero bueno Ahí quedó La bolsita de papas Les voy a hacer Un video Como un poquito Más profesional Le voy a hacer bien Las rayitas Lo voy a hacer El video Como las pego Y ya ustedes Las ven Y voy a buscar Unas papas Porque pues Ni modo De darle a alguien Unas vitaminas C De regalo ¿Verdad? No Pero bueno Ahí quedó Miren Te amo Persona favorita De la información Nutrimental Y ahí ustedes Lo pegan Les mando Muchos besos Bendiciones Que estén muy bien Nos vemos Mañana A las 3 de la tarde Ok Mañana vamos a limpiar Una imagen Me parece que vamos A limpiar No sé si era Un demonio de Tasmania O algo así Que me pidieron Pero bueno Qué bueno que les gustó Váyanse a YouTube Los que no lo alcanzaron A ver Mañana va a estar Disponible ya el video Les mando muchos besos Que estén muy bien Y muchas gracias Por los casi 76 mil likes Que estén muy bien Nos vemos ¿Se puede hacer con papel normal? Yo creo que sí Nada más que te va a quedar Un poquito más este No tan brillosito Pero sí se puede Algo de Bad Bunny Pero bueno Espero que les guste Ahí las hacen Y si las hacen Me suben un video A Facebook O me etiquetan Les mando muchos besos Gracias Bye 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 bye